Ante los insistentes rumores de que la fracción del Partido Progreso Social Democrático se va a dividir como jefa de fracción, puedo decirles que por lo menos a mí nadie me ha dicho que tenga algún deseo de separarse de esta fracción. Nos mantenemos como un grupo sólido y unido de 10 diputados que queremos ayudar a poner en marcha los proyectos del Poder Ejecutivo y las iniciativas que estos diputados tengan para vivir en un país mejor. Gracias por ver el video.